Peleas familiares, pronósticos médicos adversos, graves accidentes, ni siquiera la princesa Anna se ha librado de los problemas. Quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente para descubrir las 5 tragedias que han caído sobre la realeza británica en lo que va del 2024. Suscríbete y empecemos. Un presente turbulento La familia real británica no ha comenzado el 2024 de la mejor manera, de hecho, todo lo contrario. Podríamos decir que la mala racha ha estado atormentando a los Windsor durante semanas. Si hacemos un recuento y analizamos lo ocurrido en Buckingham desde enero hasta julio, podemos ver que las cosas no han sido sencillas. Los Royals han tenido que enfrentarse a numerosas dificultades. Ok, ok, ya sé lo que estás pensando. Los años anteriores tampoco se caracterizaron por ser de pura bonanza y alegrías. Hubo pérdidas significativas. En el año 2022, falleció la icónica reina Isabel II poniendo fin a su largo reinado de 70 años. En el año 2021 dejó este mundo su esposo, el duque de Edimburgo. Años antes, el 31 de marzo del 2020, los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle hicieron oficial la decisión de dejar de pertenecer a la corona británica para vivir una vida como ciudadanos comunes y corrientes. Y como si esta decisión no hubiera sido lo suficientemente polémica, a posteriori, la pareja reveló todos los detalles sobre su experiencia con la realeza. El libro de Harry Spear y la entrevista que dio la pareja a la periodista y presentadora Oprah Winfrey pusieron fin al hermetismo de información y causaron un grave daño a la imagen de la monarquía. Sin embargo, en Buckingham no se perdía el optimismo. Había esperanza de que las cosas pudieran dar un giro de 180 grados y que la situación mejorara. En mayo del 2023, Carlos III fue oficialmente coronado junto a la reina consorte Camilla Parker Bowles. Lamentablemente, los aires de un nuevo y fresco comienzo se desvanecieron rápidamente. De hecho, podríamos decir que en tiempo récord. 5. El 2024 comenzó con dos cirugías Si eres fanático de la realeza británica o sigues de cerca las noticias sobre lo que ocurre en el Palacio de Buckingham, seguramente has escuchado sobre la gran tragedia que asola a los Windsor. Sí, hablamos del cáncer. Todo comenzó con las cirugías. El día 17 de enero del año 2024, se anunció públicamente que tanto el rey Carlos III como su nuera Kate Middleton necesitaban cirugías. El comunicado de prensa sobre Carlos fue claro acerca de su condición. El texto decía, Al igual que miles de hombres cada año, el rey ha buscado tratamiento para un agrandamiento de próstata. Su procedimiento estaba programado desde hacía semanas y se especificaba que el soberano necesitaría un receso de sus funciones reales para recuperarse de manera exitosa de la intervención. Ahora, la operación de Kate Middleton se anunció ese mismo día. Aunque el procedimiento se había realizado el día anterior, el Palacio de Kensington emitió un comunicado al respecto describiendo la intervención como una cirugía abdominal planificada. ¿Los detalles? Bueno, esos brillaron por su ausencia. El comunicado solo mencionaba que la esposa del príncipe William necesitaría tiempo para recuperarse y que retomaría sus tareas recién en primavera. Ambos, el rey y la princesa fueron dados de alta de las instituciones hospitalarias el día 29 de enero. Sin embargo, el panorama no estaba resuelto. Sus problemas de salud continuaron. Era solo el comienzo. 4. Tres miembros de la realeza anunciaron diagnósticos de cáncer. Como dijimos, el 2024 no ha sido el año de la realeza británica. Varios de sus miembros fueron diagnosticados con cáncer. El primero de ellos fue Sarah Ferguson, la duquesa de York y ex esposa del príncipe Andrew. Para ser más exactos, Sarah fue diagnosticada con cáncer de mama en 2023 y se sometió a una mastectomía recomendada por los especialistas. Sin embargo, durante el procedimiento, los doctores descubrieron lunares cancerosos y Sarah fue diagnosticada con melanoma maligno. En enero del 2024 se hizo público el diagnóstico de melanoma. Su representante declaró ante el medio de comunicación People. La duquesa quiere agradecer a todo el equipo médico que la ha apoyado, en particular a su dermatólogo, cuya vigilancia aseguró que la enfermedad se detectara a tiempo. El pueblo inglés quedó estupefacto con la noticia. En ese momento, nadie imaginaba la seguidilla de desgracias que le esperaban a los royals. Poco después del anuncio de Sarah Ferguson, en febrero del 2024, el palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III había sido diagnosticado con cáncer. Hablamos del hijo de Isabel II y Felipe de Edimburgo, quien esperó durante mucho tiempo para asumir al trono. El palacio decidió hacer pública su enfermedad, aunque no especificó qué tipo de cáncer padece el soberano. Solo se mencionó que no se trataba de cáncer de próstata. Hasta el día de hoy, no hay mucha información al respecto. Los informes sobre la salud del rey han sido contradictorios. Algunos dicen que no se encuentra bien, mientras otros aseguran que está en perfectas condiciones. La única certeza es que hasta julio del 2024 no ha vuelto a trabajar a tiempo completo, y todo indica que no retomará sus funciones de manera permanente pronto. El pueblo inglés aún no se recuperaba de la gran noticia cuando en marzo cayó la otra bomba. La princesa de Gales, Kate Middleton, también padecía cáncer. Hablamos de la futura reina de Inglaterra, quien goza de una de las mayores imágenes positivas dentro del sistema monárquico inglés. Para hacer público su diagnóstico, Kate Middleton compartió un video en su cuenta oficial de Instagram y en la del príncipe William, anunciando su propio diagnóstico de cáncer y comentándole a sus seguidores que ya estaba trabajando para superar su enfermedad. Dijo, por tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento. 3. Las teorías conspirativas sobre Kate Middleton El problema no fue solo que la royal más querida y popular de la actualidad se enfermara. El problema fue toda la controversia y especulación que se desataron alrededor de todo el asunto y que, sin dudas, agravaron la situación. Veamos. Mientras Kate Middleton se recuperaba de su cirugía, decidió cuidar su salud y mantenerse alejada del escrutinio público. Traducción, no hizo ningún comentario ni aparición pública. Claro que con el paso del tiempo sus seguidores comenzaron a preguntarse sobre el paradero de la princesa. La última vez que el mundo había visto a la princesa había sido en la Navidad del año 2023. En ese momento, el mundo no sabía sobre el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton y su desaparición prolongada parecía sospechosa. Las teorías conspirativas empezaron a surgir y las cosas solo empeoraron. Para el Día de la Madre, el Palacio de Kensington decidió publicar una foto de Kate Middleton junto a sus tres hijos, pero lejos de llevar tranquilidad a su público la imagen solo de sato pánico. La foto estaba claramente editada. Medios de comunicación como Associated Press dejaron de usar la imagen porque estaba demasiado retocada digitalmente. El escándalo fue tal que la princesa Kate Middleton no tuvo otra opción que admitir que la foto había sido editada. Como era de esperarse, las redes estallaron. Algunos se preguntaron si se había contratado a una doble de cuerpo para reemplazarla, o si su ausencia se debía a una supuesta infidelidad de William, príncipe de Gales, con Rose Hanbury. Incluso algunas celebridades opinaron sobre las teorías conspirativas. Uno puede preguntarse, ¿cómo es que se descontrolaron tanto las teorías conspirativas sobre Kate Middleton? Bueno, en cierta manera es posible que Buckingham haya tenido su porción de responsabilidad en todo el asunto. El hermetismo de información y la publicación de una foto manipulada no fueron decisiones acertadas en este contexto. Como resultado, la corona comenzó a perder credibilidad. 2. La lesión de la princesa Anna Este dato pasó desapercibido ante los ojos de los medios de comunicación internacionales, pero ocurrió. La princesa Anna, hermana de Carlos III y única hija de Isabel II, padeció una grave lesión. Ocurrió en la primera mitad del año 2024, el 23 de junio para ser exactos. La princesa Anna se lesionó y fue hospitalizada. Sufrió una conmoción cerebral y otras lesiones menores. Los médicos que atendieron a la Windsor atribuyeron su estado a un golpe de un caballo en la cabeza o las piernas. La pérdida momentánea de memoria que sufrió Anna debido al incidente fue motivo de preocupación, claro. Afortunadamente, fue solo un susto. La princesa Anna se recuperó de manera pronta y cinco días después, el 28 de junio, pudo regresar a su hogar. Aunque eso no significa que todo haya vuelto a la normalidad. Anna tendrá que esperar la aprobación de sus médicos para retomar sus compromisos reales, lo que significa que la familia real tendrá que arreglársela sin ella por un tiempo. Puede parecer un dato insignificante, pero no lo es. Anna es la princesa más trabajadora. Desde el año 2021 hasta el 2023, Anna ha asistido a más compromisos reales que cualquier otro miembro de la familia. En 2023, el comentarista real Richard Fitzwilliams dijo a The Telegraph que Anna es muy querida, y agregó, El público ve a Anna como alguien con los pies en la tierra. Creo que la institución la necesita mucho. Es por eso que su ausencia sin duda supone una mayor presión para la familia real. 1. El drama sigue presente con los Sussex Como dijimos minutos atrás, el duque Harry y su esposa, la ex actriz estadounidense Meghan Markle, decidieron abandonar la monarquía británica. Pero la tensión entre la institución y la pareja no ha menguado con el tiempo. Según se informa, el príncipe Harry y Meghan Markle se enteraron del diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, la princesa de Gales, a través de una publicación en redes sociales. Esto, por supuesto, no les cayó en gracia, ya que se sintieron excluidos de la familia. En febrero del 2024, Harry se enteró del diagnóstico de cáncer de su padre, Carlos III, y voló inmediatamente a Reino Unido. Sin embargo, no aprovechó su visita a su país de origen para reencontrarse con su hermano, William, príncipe de Gales. Al día de hoy, la disputa real sigue afectando las relaciones. Según algunos analistas y expertos, en la familia real hay señales de acercamiento y mejora del vínculo, al menos entre padre e hijo. El 1 de julio del 2024 se informó que Carlos podría estar considerando visitar a Harry, Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet, en California. Una fuente dijo a New Idea, esta disputa ha durado demasiado tiempo y Carlos está ansioso por resolverla. Pero sabe que tiene que ser en el territorio de Harry y Meghan, especialmente si quiere ver a sus nietos. Ok, ahora dinos, ¿tú crees que el rey Carlos III podría mejorar la relación con su hijo Harry y Harry con William? ¿Cuándo crees que regresará a sus funciones la princesa de Gales, Kate Middleton? Bueno, cuéntanos, ¿qué opinas? Déjanos un comentario y mientras lo haces no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y algunas veces bastante golpeada. Historia, hasta la próxima.